Cuando te tuve en mis brazos Viste vida a mi corazón Y en cada beso grabaste Las palabras más dulces de amor Hizo el destino y la suerte Que pudiera adueñarme de ti Yo te tuve por algo tan bello Fuiste mío por algo tan nuestro Algo de esos que llaman pecado Los que no saben de amor Cuando te tuve en mis brazos Diste vida a mi corazón Y en cada beso grabaste Las palabras más dulces de amor Quiso el destino y la suerte Que pudiera adueñarme de ti Yo te tuve por algo tan bello Fuiste mío por algo tan nuestro Algo de esos que llaman pecado Los que no saben de amor 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 Los que no saben de amor